Emilia, Emilita, hija, que son las siete y tienes que... Válgame Dios. Esta criatura no tiene remedio. Jesús con esta chica. Pero, hija del alma, ¿tú crees que esto es posible? ¿Tú sabes qué hora es? Sí, mamá, las siete. Eso es, las siete. Y no tratarás de decirme que te has acostado, porque la cama está sin tocar. No, mamá, no me ha acostado. He estado repasando las medias que tenían unas carreras enormes. Toda la noche, ni que fueran carreras de ingeniero o de médico, que son las más largas. Porque desde las once que cenamos, creo yo que... La novelita. Ya sabes que no te conviene cansar la vista, hija mía. Si apenas se leí, ¿no han sido unos minutos para hacer fe? Ni unos minutos ni unos segundos. Tienes que cuidarte porque las tasas, mamá. Sí. Bueno. Me parece que has echado poca malta. Y a mí me gusta el café muy cargado. A lo que ibas, tus ojos no están para estos trotes. Bastante trabajas durante todo el día para... Pero, Emilia, ¿otra vez? Sí, mamá. Son unas cartas en francés que me dio Fortun para que las tradujera. Pues tienes que decirle a Fortun que esto no puede ser. No le diré nada. No se lo digas, pero por lo menos que te paguen las horas extraordinarias. No me hace falta. Siempre que sea para Fortun, lo hago con mucho gusto.